Hola, soy Paloma de tu canal Madre Agua y vamos a empezar con tu horóscopo. Esta lectura es para tu signo solar, ascendente, Venus o lunar. Si lo estás viendo por tu persona de interés, puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo. Pero si deseas resolver tus dudas en este momento de manera personal, completa, privada, solo tienes que llamar a los teléfonos que tienes en pantalla y aclarar todas esas dudas ahora mismo y así de fácil. No puedo llamar, no pasa nada. Participa por tu lectura completa, privada, conmigo, siguiendo los pasos que hay en el transcurso de tu lectura que digo. Y ya está, súper sencillo. Ahora sí, ¿estás preparado? Vamos a empezar. Sagitario, bienvenido. Respira profundo, este es tu momento. Vamos a empezar tu lectura viendo las energías y los acontecimientos que se mueven para ti en este tiempo, empezando con este maravilloso, profundo y mágico oráculo que te he traído en esta ocasión. Vamos a ver, Sagitario. Calidez. No sé, siento unas palabras tan intensas. Sagitario, me hablan de calidez, me hablan de que aquí van a haber reuniones familiares. Me dicen de que hay una persona que ha estado siendo como muy inquisitiva contigo, que ha estado siendo así como muy, quizás la palabra es dura, pero que tú, si tú lo consideras, tú dices que ha sido cruel. Aquí hay alguien que no ha llevado bien las cosas contigo y está marcándose un cambio muy grande respecto a esa persona hacia ti, pero no veo que todos los Sagitarios quieran, ¿eh? Vale, vamos allá. Definitivamente. Consejo. Mira tu carta de consejo que va a marcar toda la lectura, ¿eh? Espérate que me acomodo, que aquí ya me he emocionado con lo que acabo de ver. Vamos allá. Tu carta de consejo habla del movimiento. Esta carta, dependiendo de la tirada, de la lectura, de la pregunta que se plantea, se puede interpretar de diferentes maneras. Como esta es una lectura generalizada y es una parte energética para todos los Sagitarianos, ya sea tu solar o tu ascendente, te marca como un consejo. Sagitario, si hay algo que tú quieres hacer, para adelante, muévete. Esto es un tiempo de acción, de actividad, de movimiento, de recursos, de buscar la manera. Me dicen que no te quedes sentado en tus laureles, que te muevas, que no te quedes en tu zona de confort, que este es un tiempo maravilloso para rescatar, para resolver, para renovar, para reactivar, laboral, económica, familiar, sentimental, que eso es un tiempo de moverte, Sagitario. No te quedes aplatanado, ¿eh? Mira lo que te dicen. Porque, escucha, aquí, que me acabo de perder esa parte. Dicen aquí, dentro de tu carta de consejo, todo lo que Sagitario en este tiempo mueva para sí, para su beneficio, para su bienestar, para su alegría, va a ser, aunque al inicio tú digas, es que no lo sé, me voy a dar contra una pared porque estoy viendo que yo me muevo y va a estar cerrada la puerta. Escucha. Con el hecho ya de moverte, vas a empezar a mover también consigo energías. Dentro de estas energías, aquí hay cosas positivas que van a llegar para ti. Sí, pero siempre y cuando tú aportes el granito de arena del movimiento y de la acción. Me dicen que algunos de ustedes van a estar viajando o van a estar haciendo traslados o tratando acerca de movimientos y traslados. Me dicen que estos traslados van a ser muy afortunados, muy agradables, incluso si tienen que ser cambios de trabajo. No estaba trabajando, habrá trabajo. Están trabajando en un sitio y me muevo para otro. Me han ascendido de puestos, etcétera. Traslados también de vivienda, ¿eh? Me dicen que aunque tú tengas temor con el hecho de lanzarte, van a empezar a haber oportunidades, aunque incluso el movimiento pueda ser tardío o que tú consideres que... Yo me voy a tirar a la piscina, pero por ahí que estás sin agua. Me dicen que en el último momento un charquito de agua tienes. Veo que llegan noticias de lejos para ti. ¿De lejos o de personas alejadas? Cuando se habla de lejos, se dice que es una persona, la comunicación o la situación se da de una persona que no tenía comunicación inmediata contigo. Es decir, si es de lejos, tiene que ser una persona que no veía hace tres meses, por ejemplo. O una persona que yo estoy en Barcelona y esta está en Madrid o está en China o en Noruega, ¿vale? Veo que aquí hay movimientos de información para los Sagitarios. Que con ellos vas a tener que tomar algunas posturas, ¿vale? Decido sobre mi postura, sobre mi interacción, sobre cómo me adecúo a la persona y a la situación que se está moviendo. Carta, consejo, muévete, Sagitario. Veo. Importante. Dentro de la primera parte, porque es una lectura consecutiva con una columna vertebral importantísima. Dicen, Sagitario tiene una intención. Su intención principal es tener una casa bien articulada. Con la idea que tú tengas de casa, ¿eh? Pero bien articulada. Esta casa habla de una casa energética, familia, como también de una casa de estructura. Dicen aquí que Sagitario tiene una intención ligada a una ilusión que puedes haber asumido como un deseo. Este deseo está ligado a este diente de león que generalmente lo relacionamos con que yo soplo el diente de león y pido un deseo. Me dicen que Sagitario ha pedido un deseo hace mucho tiempo o ha podido pedir muchos, pero que hay uno que es para ti algo de vital importancia. ¿Qué es uno de tus pilares fundamentales de estructura de vida? Tú me dirás cuál es. Hay cosas que tú vas a empezar a vislumbrar en el horizonte respecto a ese deseo y esa intención que vas a decir, ostras, pues sí que va a ser, sí que va a ser, porque se va a ir acercando a ti. Ahí va a ser necesario que tú no solamente te quedes así plático con lo que está sucediendo y con lo que está viniendo, sino que actúes, que reacciones, que no te quedes estancado o así como ralentizado de la sorpresa. Me dicen que esta intención está ligada o este deseo está ligado a una cosa familiar o de casa, ya sea de tu hogar, de estructura familiar, como de casa física. De ahí el Palacio Dorado, donde veo que el Sagitario va a tener sobre todo en la parte familiar mucha estructura. Ojo y atención. Yo sé que algunos de ustedes estaréis diciendo, vamos a ver, Paloma, ¿cómo puede ser mi casa familiar si yo quiero separarme de esta persona y mi corazón está en otro lado? Por ejemplo, ¿no? Yo no te hablo de una casa familiar donde tú no tengas el corazón involucrado. Yo te estoy hablando de tu casa familiar donde tu corazón está involucrado. ¿Dónde está involucrado tu corazón, Sagitario? Eso solo lo sabes tú. Así que no confundamos las partes, ¿vale? Porque algunos de ustedes en los comentarios me dicen, Paloma, pero si yo tengo aquí con esta persona que es con quien tengo mi relación, pero no la quiero, interpreto la lectura con la persona que estoy viviendo con quien no tengo sentimientos o la persona que sí realmente quiero, pero por circunstancias está afuera. Con la persona que tú tengas sentimientos, corazón, ¿vale? Bien. Esta estructura de casa también puede estar hablando de un trabajo, ¿eh? Recuerda que es donde tú tengas tu intención. Bien. Dentro de la columna vertebral de tu tirada es bastante interesante lo que se está marcando porque hablan en tu corona de visitas inesperadas. Inesperadas y tanto así que tú las vas a observar como mira a ver quién viene y para qué y no le abres la puerta completamente. Tú primero quieres observar la intención, el motivo, ¿sabes? Y la repercusión también importante. Me dicen que dentro de estas visitas hay algo que va a suceder que para ti va a ser un hecho de buena suerte. Por eso sale el conejo. Aquí hay algo que tú vas a recibir de buena suerte, de buena fortuna. Me encontré esto, me salió este premio, me dieron tal cosa. Aquí hay algo que tú vas a abrir la puerta, pero para recibir también una buena noticia de suerte, ¿vale? Dentro de la base hablan del rescate. ¿Qué es lo que te están diciendo? Aquí hay alguien que va a querer rescatar su situación contigo. Me dicen también de que hay algo que tú, Sagitario, con todo respeto te digo, aquí hay algo que tú es necesario que muevas, que muevas y que decidas. No porque tú decidas hoy, tienes que ejecutar mañana. No porque tú decidas hoy, tienes que cambiar tu vida de negro a blanco, de blanco a negro, de hoy para mañana. Pero con el hecho de tomar una decisión, tus movimientos posteriores ya están ligados a la decisión como premisa. Por lo tanto, voy estructurando mi vida y mis acciones en base a mi decisión primocreña, que es esta que tienes que tomar en este tiempo. Y que veo que todas las circunstancias aledañas van a estar en rigor y en proyección positiva de tu decisión. Pero haz de tomarla. Por eso te dicen, muévete, Sagitario. A veces no es moverse así nada más. A veces hay que mover el pensamiento para poder generar las acciones. Entonces, bien, dentro de la consecución me hablan claramente de que hay alguien que no quiere perder. Tú dirás, paloma, ¿y ahí cómo fue? ¿Y esto cómo se come? Yo pregunto, ¿esto eres tú o es la persona con la que tú estás tratando, con la que te estás lidiando? Puede ser persona a nivel afectivo o de situación. Me dicen que aquí hay algo que no se quiere perder, pero me hablan de una situación que no se quiere perder. Va a haber mucha limpieza emocional, emociones pasadas, situaciones que se estuvieron tratando y que se hicieron mal en el pasado. Van a haber bastantes conversaciones, cada una cada vez más intensa y más explicativa, donde veo cambios muy importantes en la forma de procesar la Sagitario, de entender y aunque no publiques voy a cambiar o esta persona va a cambiar, aquí van a haber cambios, no de sentimientos, sino de cómo actúo en base a lo que he entendido. ¿Sabes? No te lo voy a decir, simplemente voy cambiando, voy ejecutando mi proceso de cambio a medida que pasen los días, porque aquí hay algo que no se quiere perder y que no se perderá siempre y cuando se mantenga un camino, ¿no? y unos pasos, y también ahí está, pero lo vas a seguir, por lo tanto, si se sigue, se consigue. De verdad, ¿eh? Por lo que estoy viendo aquí. Yo no sé si eres tú quien no quiere perder o es otra persona quien no quiere perder, pero aquí hay algo que no se pierde y que se siente que está en la cuerda floja, pero no se pierde. Bien. Vamos por acá. Tengo unas ganas de saber qué pasa, ¿no? Con estas. Cambiamos el rol con otro talón. Vamos allá. Sagitario. Número importante para ti es el número 5, el número 7. Hay un día que va a ser muy especial, que es el miércoles y un viernes noche. Me dicen que numerológicamente, aparte del 5 y el 7, tienes un número de suerte, que es el 12 y el 22. Me dicen también de que hay una persona relacionada con la letra MAP, M-A-O-P, que tiene una vinculación muy fuerte contigo. Me dicen que hay una persona que está pensando mucho en qué es lo que vas a hacer, si vas a mantenerte, si vas a querer. Me dicen que esta persona quisiera conversar contigo, pero se siente un poco como limitada, no por ti, por ella misma. Dicen que esta persona está como haciendo planes, hace plan A, plan B, plan C, no lleva ninguno a cabo. De pronto dicen que va a tener una conversación inesperada en la que a ti te va a tomar completamente por sorpresa. En el momento tú no vas a saber cómo reaccionar. Me dicen que estés atento a los cambios, sobre todo los que tú deseas conseguir, para que no te tomen por sorpresa y sepas contestar, sepas asumir el rol protagonista de ese cambio. Por ejemplo, me dicen que hay una propuesta que viene para ti que debes tomarla al vuelo, porque es una propuesta que, aunque venga rápido, va a ser una propuesta que se puede quedar y madurar en el tiempo. Dicen que esto es algo relacionado con trabajo. Aquí hay un cambio positivo que llega para Sagitario, sobre todo para los que estén en un proceso de búsqueda, de ampliación o de mejora laboral. Me dicen que no te dejen llevar por las palabras de un hombre con el que tú vas a tener una conversación, que puede que ya la hayas tenido, pero como que se va a volver a reanudar la conversación. No te dejen llevar por las palabras de esta persona, porque a veces pueden como generar cierto desdén, como hacerte sentir mal, desmejorado. Es un hombre o es una persona que tiene una energía hacia ti muy visceral, muy intensa, que tú puedes considerar que tiene mucho poder sobre ti, sobre todo sus palabras. Me dicen también de que hay algunas cosas que están pendientes a hacer, que las estás pasando un poquito por alto, pero aquí me hablan de tramitaciones, que se tienen que hacer, que no las estás tomando en cuenta, las estás pasando por alto. Sagitario, ponte a hacer tu cosa, por favor. Espera. Yo les comenté y les hice una encuesta en la pestañita de comunidad, si querían una lectura canalizada o querían una lectura literal. Salió ganador la lectura canalizada, por eso estamos armando así, que sin cartas yo te digo cosas, porque aquí los guías me dicen ta, 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 ta. Bueno. Ay, Sagitario. Mira, yo te voy a hablar, y esto puede solo que resuene con algunos, te lo voy a decir, ¿vale? Yo veo que Sagitario está en confrontación con otra persona. Confrontación, la que sea. Aquí hay una confrontación. Tu postura es bastante inamovible, pero la postura de la otra parte también es inamovible. Dicen aquí que si ambos se mantienen en esta postura de los dos somos leones, no van a llegar a nada. Y esto es algo que se puede prolongar demasiado en el tiempo. Me hablan, yo no sé por qué, pero lo acabo de ver, me hablan de los ojos verdes de la envidia y los celos. Me dicen que esta persona que está confrontándose contigo, quiere que tú bajes la cabeza, que tú agaches la cabeza, que tú cedas. Me dicen que tu postura es inamovible porque tú consideras tener la razón. Aquí hay algo que tú vas a tener que ejecutar haciéndote un poquito el tonto o la tonta. Escucha. Si tú vas de bueno, una cosa es tu postura y nadie te la quita. Vale, tienes la razón. Muy bien. Pero en este momento, esta confrontación no va a llegar a nada. Aquí te dicen, no bajes la guardia, pero aparenta serlo porque conseguirás más. En el momento que tú des a entender que has bajado la guardia, que bueno, vamos a hablar del tema o lo que sea, esta persona se despista y dicen que en ese momento tú vas a poder conseguir algo por detrás de lo que tú querías, sin que esta persona se dé cuenta de cuál es tu intención. Así es. ¿Por qué? Porque me dicen que esta persona se va a la gloria y como que se siente por encima. Si tú le haces creer que sí, terminas consiguiendo lo que querías en vez del enfrentamiento. Vale. Esto solo para algunos. Por otro lado, me dicen que Sagitario está en un momento de evaluación. ¿Hago? ¿No hago? ¿Tiro? ¿No tiro? Yo no sé cuál es la decisión que tienes que tomar, pero la tienes en el presente. ¿Vale? Y te veo así como jugando a dos, ¿no? ¿Qué elección tomo? ¿Para dónde tiro? ¿Qué hago? Sopesando. Me dicen aquí que tires con lo que hace tiempo te viene rondando la cabeza. Porque de las dos alternativas, una es más nueva y otra es más antigua. Dicen aquí con la anterior, con la primera, con la que más antigua tienes tú en mente o procesando. Me dicen algunos de ustedes que van a estar relacionados y van a estar hablando de... Ojo. Esto no tiene que ver con el nombre de una persona, sino con una situación. ¿Qué tiene que ver con la letra T, la R y la A? No lo sé. Pero aquí me sale, ¿eh? Vale. Dicen que en este tiempo se van a descubrir algunas cosas. Tú descubrirás algunas cosas y algunas tuyas también saldrán a la luz. Todos tenemos secretos de cualquier tipo. Tontos, menos tontos, pero aquí hay secretitos. Y dicen aquí que hay una persona que va a empezar a especular sobre ti. Esta especulación no necesariamente es agradable. Dicen aquí que vas a tener que cortar a saco, así como ¡plaf! La actitud de esa persona respecto a lo que dirá de ti. Eso es por un lado. Esto es algo que va a suceder en unos cinco días como mucho. Se soluciona y se solventa por tu postura. Recuerda, consejo, movimiento. No lo dejas pasar. Por otro lado, a nivel sentimental. Veo aquí... Yo no sé por qué me marcan mucho un viaje, ¿vale? Yo no sé si viajas tú, si tienes intención de viajar, si viaja alguien. El viaje es afortunado. Dicen de que trae alegría, de que trae concordancia. Y hablan de concordancia por acuerdos. Cosas que quizás ahora no tienes pensadas, pero se van a trabajar, se van a manejar, se van a contemplar después, durante o después de este viaje. Que seas tú u otras personas que vengan. Bien. En la parte económica, te veo muy buena suerte, Sagitario. Buena suerte para cobrar deudas, para pagar deudas, para tener trabajo, para tener riqueza. Me hablan aquí de buena suerte, pero muy ligada a tu ejecución. Esto no es algo de que yo estoy sentadito en mi casa, me venga a tocar la puerta, se ganó la lotería. No, 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 no. Aquí me dicen que esto es algo producto de tu esfuerzo, de tu ejecución. Te viene una buena temporada de suerte económica. Bien. ¿Qué más sucede por aquí? Yo veo que en el entorno general de lo sentimental, aquí hay cosas que van a empezar a hablarse, para mejorar. Tanto tú como la pareja, tanto tú como la conexión. Yo veo aquí una vinculación de comunicaciones que van y vienen. ¿Quién rompe la lanza del silencio? Yo veo aquí que rompe la lanza del silencio la persona que tiene conexión contigo. Me dicen que su paz, su equilibrio en este momento está en dar luz a una situación que quedó enrarecida, sombría, extraña, fea y que tiene la necesidad de tener una conversación que defina. No de reconciliación necesariamente, pero sí que defina. Oye, vamos a estar, no vamos a estar. Yo vengo con esta idea, te pido disculpas por esto porque quiero cerrar ciclo. Si quieres, tiramos para adelante. Si no, yo te entiendo, te respeto y adiós. Aquí hay una definición. Yo antes y un después con una persona que realmente tiene la intención de resolver situaciones emocionales y sentimentales. ¿Qué sucede? Yo veo que algunos de ustedes están en pareja, pero tienen el pensamiento o el corazón puesto en alguien más. ¿Qué es lo que está sucediendo con esta situación? Me dicen que este no es un momento para tomar decisiones viscerales. Y utilizo la palabra visceralidad. ¿Por qué? Porque esto es una situación en la que mis emociones no pueden dar como consecuencia a mis acciones. Tengo que tener un pensamiento y una acción reflexiva, no reaccionaria. Ay, te quiero, me voy para allá. No, 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 no. ¿Cuáles son las consecuencias del me voy para allá? Ahí está la reflexión. Recuerda aquí donde estaba esta carta, la de la intención. ¿Cuál es tu pilar fundamental? ¿Cuál es la intención que tú tienes? ¿Cuál es ese deseo? Porque se va a materializar, pero para poder materializarlo hay que tener un movimiento. Pero este movimiento tiene que ser constructivo. Tiene que ser un movimiento no visceral, no de inmediatez, no de reacción, sino de pensamiento claro fundamentado en mis emociones, en mi construcción de futuro y en lo que yo estoy implicándome a hacer. Por eso te decía que esto no va a ser de la noche a la mañana. Esto tiene un proceso de cambio gradual y en crecimiento, donde tú tendrás que moverte, pero contemplando todas las situaciones. ¿Qué más sucede por aquí? Veo que hay una decisión que tú vas a tener que tomar de forma imperativa, ¿vale? Esta decisión no es algo que tú procures, es algo que las circunstancias te van a obligar a tomar porque no se puede seguir cediendo el tiempo. Esto es una situación que el destino te procura, pero para tu beneficio. Qué curioso, ¿eh? Así que estate atento, visitas inesperadas, tiempo de buena suerte, mejoras económicas y resolver este entuertito que tenemos por aquí con esta persona a la que tenemos que saber llevarle la situación para que vaya a tu beneficio. De todas maneras, como siempre os digo, si deseas resolver tus dudas de manera personal, inmediata y privada, con tu nombre, tu energía, tu situación en particular, Llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas ahora mismo y así de fácil. Y en esta ocasión te he traído el oráculo de los ángeles para ver qué ángel te acompaña y con qué afirmación te invita a trabajar en este tiempo. Vamos a ver, Sagitario, tu ángel, tu inspiración, el ángel del poder, increíble. Mira la afirmación que te invita a trabajar, el poder del amor divino me protege y me envuelve, pero el amor divino para conmigo, para con los demás, para con las situaciones, el poder del amor divino, las cosas las hago por y con amor y así mismo es la energía que genero para que venga a mí multiplicada, vibrando en positivo siempre. Espero haberte podido ayudar, pero antes quiero recordarte que si deseas participar por tu lectura privada, completa, gratuita conmigo, es súper fácil. Solo tienes que estar suscrito en el canal y dejarme tu comentario y tu like en este mismo vídeo. Y el comentario que te pido es acerca de este ángel maravilloso que te ha salido, de qué manera se relaciona contigo y ya está súper fácil. Así que, bienvenidos a los nuevos suscriptores, un beso enorme para todos y bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina